Jaco Eskenazi decidió ir a la competencia y fue presentado como nuevo conductor de Arriba Mi Gente, programa que va en el mismo horario que América Hoy. Jaco Eskenazi estuvo en el ojo de la tormenta desde hace varios días luego que su esposa Natalie Bertis se haya peleado públicamente con Etel Pozo. Ahora, el exguerrero se presentó como nuevo jale de Arriba Mi Gente, programa que compite directamente con América Hoy. Eskenazi fue muy bien recibido por los conductores del magazine que dirige Majo Mantilla, especialmente por Santi Lesmes, quien lanzó un fuerte comentario que haría alusión a lo que ocurrió en América TV. «Tenemos a Jaco, nosotros vamos a hacer preguntas, pero lo primero para decirle es que se relaje porque nosotros en Arriba Mi Gente tenemos un juramento por lo que estamos impedidos de hacer preguntas malintencionadas», sostuvo al parecer en una indirecta al espacio de Etel Pozo. Después de escuchar el comentario de Santi Lesmes, Jaco Eskenazi respondió claro y fuerte, «Lo máximo, eso me encanta». Sin embargo, no fue el único momento en que Jaco fue puesto en aprietos. Santi también le preguntó si se quedará a trabajar en la tina, incluso preguntó si había dejado su CV en recepción y Jaco respondió, «Ya se lo mandé por WhatsApp a Ale o la Echea, ya todo es virtual». Finalmente, destacó que le gustan los programas de cocina y su mamá es fanática de «El gran chef», famosos. Jaco defiende a Natali. Un conocido programa de espectáculos abordó al exparticipante de «Esto es guerra», mientras caminaba por la calle para preguntarle sobre la enemistad que se ha formado entre su esposa y la hija de Gisela Valcárcel. Ante esto, Jaco no dudó un segundo en sacar las garras para defender a la madre de sus dos hijos. «No soy una persona que le gusta a juzgar a nadie. Si alguien se siente así es cuestión de esa persona resolverlo, solo que si te digo es que no estoy casado con una mentirosa», expresó. Asimismo, restó importancia a lo que está pasando y dijo que en su casa no hablan de ese tema porque no le suma en absoluto. «Nosotros no hablamos de este tema en nuestra casa. Preferiríamos que nada de esto hubiese pasado porque no nos gusta estar en medio de noticias que no son positivas y no nos hacen crecer por ningún lado», agregó. Es así que Jaco Eskenazi ha decidido hacerle la competencia directa a Etel Pozo y se ha presentado oficialmente como nuevo conductor de Arriba mi gente.